Escúchame, vamos a ver, tú sabes lo que es el IVA, ¿no? El IVA es un impuesto que te meten del 21% que tienes que pagar más por comprarlo. Bueno. ¿Sobre el valor? Añadido. 21%. ¿Cómo calcula tú? Si te compro un ordenador de 300 euros, ¿cuánto tienes que pagar si te tienes que meter un 21%? Pues tienes que hacer... Vale, ¿300 partidos? ¿21? No. Ah, no, ¿300? Tienes que calcular el 21% de 300. ¿Cómo se calcula el 21% de 300? ¿1 partidos? Sí, aquí está, 21 partidos 100. Ah, ¿por qué? ¿Tú que lo pones, 100? Sí. ¿En lo mismo, no? Rocío, el papelito, los resúmenes que vas a hacer para mañana. Coge unos folios de I, y la vas a poner el sello, y vas a hacer resúmenes. En la libreta, que pasa que te la he comprado. Pon los resúmenes que vas a hacer en la libreta. Venga. Entonces, te la compré. Pon el resúmenes, Academia U0. Y pon ahí, en una hoja, voy a hacer un resumen de esto, y en la otra hoja voy a hacer un resumen de esto. ¿Qué vas a hacer? Cono y lengua. Lo que hayas dado. Y mañana la libreta esa tiene que estar llena. Que para eso están. Y te voy a preguntar. Esto da 63. Entonces, ¿cuántos tienes que pagar tú? Pues tú tienes que pagar los 300 euros más los 63. 363 euros. Pero otro día, Yulema, me enseñó una manera más fácil de hacerlo. Vamos a ver. Si tienes que pagar 21 euros más, de cada 100 euros tienes que pagar 121. ¿Sí o no? Porque tienes que pagar 21 euros más. Entonces, si pagas 300 euros, tienes que pagar X. ¿Es más fácil o no es más fácil? Tienes que hacer una operación nada más. Aquí tienes que hacer dos. Tienes que hacer esto y luego sumar. Aquí no. Aquí tienes que hacer una nada más. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Solo si es que... Eso se puede hacer más fácil. De la de dos. Si terminan en cero, es más fácil. Y si no terminan cero, ¿qué? Mañana espero los resúmenes y que te lo aprendas. Y el libro te lo lees otra vez. Dice, vale, vale. Y se ató que vale. 363. ¿No ves que da lo mismo? Y luego está la disminución porcentual, que es que te rebajan. Imagínate que tú vas a comprar. Es un incremento. Y una disminución es cuando te rebajan. Imagínate que vas a comprar. Un ordenador de 600 euros. Y te rebajan un 40%. No. Un 30%. Se puede hacer o así, o yo prefiero como me enseñó el lema. Vamos a ver. Si te rebajan un 30% de cada 100 euros, tienes que pagar 30 euros menos. Son 70 euros. ¿Vale? Si es menos 30, 70. Entonces, si tienes que pagar 600 euros, tendrás que pagar realmente X. Te queda 600 por 70, partido de 100. O sea que tienes que pagar 420 euros. Y así es como quiero que lo hagas. Que te va a resultar mucho más fácil. Que te va a resultar mucho más fácil. Que te va a resultar mucho más fácil. Gracias. 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 Gracias.